También es de varios colores, es muy difícil de encontrarlos, bien, ahí lo tienen, y cada led o cada color va encendiéndose de forma secuencial, y todos, como les dije, siempre salen de cuatro, cada grupo, el leds, uno de cada grupo, y un cable, que es el común, que va hasta el final. Pero antes de continuar, es muy importante tener presente todas las recomendaciones de seguridad, si ustedes no lo tienen, aquí lo tienen, y pueden detener el video, para leerlo muy detenidamente. Es muy, muy importante tener siempre presente todas estas recomendaciones, así, no estaremos lamentando ningún accidente. Entonces ahí tenemos, cosas muy importantes. ¡Suscríbete al canal!